¿Venezuela? Hola, sí, obvio, porque me gustó, me llamaron al momento que no podía ser. ¿Cómo estás, Jorge? Aquí estamos, viviendo lo que hay que vivir, pasando lo que hay que pasar, pero lo fundamental es este contacto contigo respecto de cómo se vive desde fuera de las fronteras de tu país una situación tan brutal como esta. ¿Sabes qué es terrible? Porque nosotros que estamos, que nuestra compañía, nuestro... Oye, yo soy rey llorona, así que no se asusten si me den medio disculparla. Nuestra compañía, que son ustedes, que son la gente de nuestra casa, la unión con Chile. Entonces, para nosotros, para mí, para mis amigos que son venezolanos, para los chilenos que pocos conozco acá, ha sido terrible. Para mi esposa, terrible, porque alguna vez yo le conté que había un animador que hacía un personaje que era un seno bello y que de Maracaibo y todo eso. Después llegó a quererlo tanto, Felipe. Tor y Torayma se llama mi esposa. Lo llegó a querer tanto y yo creo que ha sufrido más que yo. Pero bien, o sea, terrible, terrible. Y ahora poco a poco nos hemos ido reponiendo, al igual que ustedes. Pero yo creo que hay algo importante que hay que destacar. Desde que Están Matinal empezó, en la época que estuviste tú, en la época que se ha seguido hacia adelante, el espíritu nunca ha cambiado. Y yo creo que eso es lo que ustedes han demostrado y que el espíritu no ha cambiado y no va a cambiar. Qué bueno que hayas podido percibir eso, ¿eh? Yo he hecho muchas menciones estos días al espíritu del programa. Y ese espíritu nos embarca a todos y te lo traspasa a todos. Porque van cambiando los nombres, van cambiando las caras, pero el espíritu no cambia. Mientras eso no cambie, creo que sirve para estar así, conectado con la gente. La tarea se cumplía, como quien diría. ¿Por qué te fuiste a Venezuela? Pregunto, Rodrigo, ¿qué te llevó allá? Bien, muy bien. ¿Qué haces en Venezuela? ¿En qué parte de Venezuela específicamente estás? ¿Y por qué estás ahí? Caracas en Macaracuay. Ah, mira, Macaracuay. ¿Y qué te casaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me senté una venezolana maravillosa, preciosa. Ah, mira. Un máximo en la vida. Y me vine y dejé todo por ella y no me estoy arrepentido a nada. Qué lindo. Después que probaste las arepas, nunca más. No, pero otras cosas también, no solamente las arepas. No, no, no. Antes del principio no me gustaba las arepas. ¿Ah, sí? No escuchabas ni un brillo. Ahora le encantan las arepas. A ver, te las comenté otro día. Sí, sí. Oye, tortito, una anécdota. La semana pasada estaban hablando ustedes de las canciones románticas. Sí. Yo puse ahí que yo había escrito una canción para mi esposa. Entonces Jorge dice, ¿qué le parece? Y se la ponemos y digo, no, que no la abordo, porque yo canto pésimo. Ah, esa fue la canción que pusimos la tuya. Sí, buen hombre. Entonces decía, no, que yo canto muy mal. No, pero fíjate que parece que pusimos otro tema porque se escuchaba bien. Sí, lo que pasa es que yo canto bien, pero se me escucha mal. Es un problema del bebé. Sí, no, ya apenas empezó la canción, tú dijiste, ah, bueno, ya sigamos con la... Yo dije, bueno, le gustó a... No, no, si nos gustó mucho, lo que pasa es que había poco tiempo. Sí, yo sé, oye. ¿Te acuerdas de... Oye, eso, ahí viene. Oye, te quieres salir para allá, para siempre, ¿no? En Venezuela. No, yo te digo algo, hay algo muy particular en todo esto de... A mí me ha costado mucho que en Venezuela empezara, porque tú sabes que uno llega sin papel, bueno, sin ponerle entender lo que hay que dejar un país. Sí, con una mano adelante y la otra atrás. Sí, pues, yo no me he sacado ninguna de los dos manos todavía, pero me ha ido bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mi esposa, la que se quiere volver a Chile, ella quiere Chile, le encanta Chile, ama Chile y quiere volver a Chile. Entonces, en eso estamos evaluando la situación. Oye, y tu trabajo, háblanos de tu trabajo, de lo que estás haciendo ahora, Rodrigo Fraile. Yo te voy a comentar, porque yo soy profesor, profesor de arte, profesor de primaria. Orgullosamente, en Chile he evaluado en que los 15 profesores mejores en la evaluación docente. ¡Mira tú! Y soy pintor, profesor de arte. Y estoy en este minuto preparando una exposición sobre África. Porque me ha pegado mucho lo que pasa en Zitomalía, en África, que está pasando con algunos problemas. Y en eso estoy. Pero te voy a contar... Ah. ...que es el don Felipe, y que voy a hacer una pintura con esta foto. ¿Ok? Perfecto. Y cuando caes a Chile a hacer la exposición que tengo pensado hacer por allá, te la voy a llevar de regalo a vosotros. De todas maneras, cuando vengas, estás... Por 10 mil... Como todos, están invitados. Este regalo es de todos. Lo hacemos... ¿Cuántos somos, 33? No, menos. ¿Cuántos somos nosotros todos? No, como 15. Oye, Simoné. Como 15. Con Simoné somos 14. Pero... No, la idea es que vengan todos los que quieran. Y tú, por supuesto, especialmente invitados. Oye, Jorge, mira, yo tengo una pintura en mi página web, y la tengo aquí. ¿Ya? Dale, dale. Adelante, adelante. Este es su caso. Lo que pasa es que... La pintura... Mira, hay que verla en vivo porque en la página web se ve más chiquita. A ver, precioso. Mira. Esto es lo que estoy preparando para África. Maravilloso. Y que viene la inspiración, porque realmente... Realmente esa gente sí que la está pasando mal. Sí. Hablando de la injusticia de la vida. Hablando de un perro. Increíble. Increíble. La verdad, Rodrigo... Te queremos agradecer que nos hayas permitido estar en tu casa, en vivo y en directo a esta hora de la tarde por acá. Y te reiteramos la invitación para que vengan mientras vemos tu página, cuando quieras, a Conectados, a Compartir con el Mundo. ¿Vale? Muchas gracias, Conectados. Muchas gracias, Juan. Un abrazo grande de ti. Para todos. Ay, yo me emociono rapidito. Muchas gracias por haberme recibido usted en su casa. Y no tengas lo que no dudo, porque ahora cuando inaugure la opción que voy a hacer aquí en diciembre, les voy a mandar el tríptico para que lo pongan en la cartelera. Ok, de todas maneras. Y cuando vaya a Chile, de todas maneras que los voy a visitar, de todas maneras porque, insisto, ustedes son el contacto directo que uno tiene con Chile. Un beso a tu mujer, un abrazo grande. Gracias. Ahí en la página web, Chibonei, hay altas imágenes de Venezuela. Ya, le voy a poner atención y este es tu casa. Cuando quieras venir acá, muy bienvenido. No sé.